Hay que probar siempre el material antes de usarlo en la prueba. Aquí ando cronometrando el tiempo que tarda en hervir esta taza de agua que es de aproximadamente 360 mililitros. Y bueno, de momento lleva 6 minutos. Y ya se ven las burbujitas. Menudo inventazo. El hornillo como vemos es mínimo. A ver la proporción de mi mano. Y según dice el fabricante las pastillas estas duran unos 12 minutos ardiendo. Bueno, parece que funciona de maravilla. Que guay.